Muy contentos de que nos hayan recibido aquí en el periódico Leraldo para contarles todo acerca de la tequila de Monterrey. El tema Trofuelo Afortunado lo estrenamos el primero de abril de este año. Es un tema que lo compone Aden Navarro, es nuestro amigo de la tracalosa de Monterrey. Entonces él ya ha compuesto canciones como Broche de Oro, Pregúntale. Y cuando nos dice, oye tengo un nuevo tema, yo lo platiqué con Edwin, se llama Trofuelo Afortunado. Vamos a poner a Ángel Reyna, el director musical que haga los arreglos y a ver cómo nos queda la canción. Y pues ya, estamos viendo que es un buen tema. Grabamos el video también en el mes de marzo. Sacamos el otro sencillo que se llama unos centímetros y ahorita ya otro fue el Afortunado. No en tan poquito tiempo se logran ese tipo de cosas. Se tiene que luchar más, o sea, son años, como lo menciono, agrupaciones que tienen ocho, diez, un sinfín de años queriendo sacar un video al mercado. Contar con el apoyo, el respaldo de una empresa como en este caso, Remed Music. Yo creo que es difícil poner otros contentos y pues se puede decir con la suerte, con la suerte de que pues haya puesto el señor Edwin Luna la mirada en nosotros. Tenemos trabajando cinco años. Como atractiva es un año y tres meses, pero ya tenemos un proceso anterior de cinco años. Porque si quieres que no, es un acoplamiento que sí se nota y aparte yo pienso que también la juventud influye mucho. Machaca, Cabrito Iván, que grabamos a dueto con la Tracalosa de Monterrey. Eso ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en internet, también en físico, en las izquierdas, porque ya ven, hay que comprar lo original. Ahorita vamos llegando de Aguascalientes, estuvimos en el Festival de Día del Maestro. Ya nos quedamos juntos en sentir nuestros compañeros y nos adelantaron allá a Monterrey, ¿verdad? Están preparándose para el macro de Reynosa este próximo jueves. Nosotros nos toca ir a promocionar a Monclova, Piedras Negras, Ciudad Acuña, aquí en el estado de Coahuila, ¿verdad? Y también vamos a estar por el estado de Veracruz, Zacatecas y Aguascalientes. Vamos otra vez a Aguascalientes, ¿verdad? A seguir promocionando nuestro tema, otro fue la afortunada. Gracias.